...hacia el año 1768 y bajo el reinado de Carlos III... ...que ya había visitado estas tierras en el 65... ...se crean esas colonias de Andalucía... ...como La Carlota, Fuente Palmera o Fuente Carreteros... ...una localidad de unos 1200 habitantes... ...que en estos días está celebrando... ...una de sus grandísimas fiestas... ...por la cual pues es conocidísima en toda la nación... ...y que hoy viene a contarnos su alcalde José Manuel Pedrosa... ...José Manuel, muy buenos días... ...muy buenos días... ...por la fecha de los Santos Inocentes... ...tenemos una festividad muy especial, muy autóctona... ...y muy peculiar... ...sí, muy peculiar... ...el significado de esta fecha del 28 de diciembre... ...también Día de los Santos Inocentes... ...como se recoge dentro de la Biblia... ...fue cuando Herodes efectuó la matanza de los niños... ...y un poco dentro de las tradiciones... ...que conserva Fuente Carreteros... ...de esta época de la colonización... ...pues se ha mantenido... ...ha sido una suerte mantener esta tradición... ...y significa... ...el baile de los locos... ...pues un poco la locura... ...que se vieron sometidas las madres... ...después de la matanza. ...es decir, que es una especie de exorcismo... ...de la tragedia, ¿verdad?... ...digamos que le damos la vuelta... ...y lo que hacemos es pues... ...una explosión, ¿no?... ...de euforia y de alegría, ¿no?... ...de euforia y de alegría, sí... ...muy bien, bueno... ...y qué nos puedes contar de esta danza de los locos... ...hombre, ¿qué os puedo contar?... ...os puedo contar que... ...esta danza... ...se ha ido transmitiendo... ...de año en año... ...ha tenido... ...se perdió en la guerra civil... ...como tantas cosas... ...se perdió, luego estuvo... ...que llegó a participar hasta... ...en un concurso de danzas antiguas en Madrid... ...en 1962... ...en esa época, debido a la emigración... ...el pueblo, se fue mucha gente hacia Barcelona... ...muchos de los que bailaban, se perdió... ...pero, la insistencia de un grupo de jóvenes... ...preocupados en la recuperación... ...de nuestras tradiciones y nuestra cultura... ...hizo que en 1982... ...contando con tres personas... ...que han sido los tres puntales en la recuperación... ...como Antonia Soto, que fue la que vestía a los locos... ...José Díaz, que era un bailarín... ...junto con su padre y el Uterio... ...García, que sabía la música... ...pues, después de muchos esfuerzos... ...se consiguió recuperar en 1982... ...que se celebró en aquella zona... ...en la zona de la colonia de Fuente Parmiras... ...el 215 aniversario de la repoblación por colonos europeos... ...en aquella zona, la zona de carreteros sobre todo... ...pues pusieron venir italianos... ...de Italia, de Alemania, Bélgica, Suizos... ...empezamos a hacer Europa, como yo digo... ...empezamos a hacer Europa en las colonias. Efectivamente, y además el concepto de loco... ...tiene también otro significado... ...y es que, pues, también se habla de una población... ...con este nombre, que, bueno, es una curiosidad... ...que destaca de un anticuario suizo... ...pero que también nos llama la atención, ¿no? Llama la atención también, y hay otra versión... ...por el problema que contamos... ...que tenemos muchas historias, ¿no? Hay historias y quizás, el ver si un pueblo... ...concebrarse en un pueblo pequeño y aislado... ...pues no se investigó, digamos, en su tiempo... ...también esta danza, este baile... ...hay alguna gente que dice que puede ser también... ...en la historia del baile de las ánimas... ...y también que por 1700, 1600... ...pues también en el pueblo cercano de Éxijas... ...en pueblo muy grande, pues, había algo parecido... ...a esta historia. Efectivamente, bueno, debemos recordar... ...que Fuente Carreteros, pues, se halla en la mitad... ...meridional de Andalucía... ...y que efectivamente está acercado, entre otras, por Éxijas... ...que aunque sea provincia sevillana... ...pues está colindando con la provincia de Córdoba... ...es muy importante en esta danza de los locos... ...el baile, pero también el atuendo... ...acabemos de ver imágenes del proceso de vestimenta... ...que es todo un ritual, ¿no? Sí, para vestirlo, los locos empiezan horas antes... ...antiguamente, hoy, con el cambio de los tiempos... ...lo hemos concentrado más en un sitio... ...pero la historia en sí, antiguamente se vestía... ...cada loco en su casa... ...pues entre su madre, sus hermanas, su novia... ...y a las seis de la mañana empezaban... ...pero es una cosa muy laboriosa... ...las alhajas que lleva a corgar, las cadenas... ...y cuando un loco se vestía... ...se disparaba un tiro al aire... ...que son los escopeteros... ...disparaban un tiro al aire para comunicar... ...que este... ...había ya un loco vestido... ...y aceleraba un poco a los otros locos... ...para que se vistieran rápidamente... ...sí, es una cosa muy curiosa, sí... ...y bueno, la ropa pues... ...hay que decir que, bueno, empieza con un pañuelo... ...anudado en la cabeza a la izquierda... ...con un pañuelo blanco en el cuello... ...cogido con anillos... ...con camisa blanca... ...con banda roja... ...algo curioso también... ...quizá de algunas agendas portas... ...que el baile es muy antiguo... ...porque sobre la Edad Media por ahí... ...no, las mujeres no participaban en el teatro... ...y aquí participan en el teatro... ...participan hombres, van con una falda... ...la falda representa... ...a la madre... ...y llevan, bueno, pues... ...distintos alhajas... ...que se recuperaban entre la familia... ...corgadas con unas... ...con unas moñas de colores... ...y unas cadenas que representan las danzas que se bailan... ...que son las marías... ...la maría doble, o la maría sencilla... ...o maría compuesta... ...la llevan cosía en las espaldas... ...los pasos del movimiento... ...y el baile en definitiva trata de... ...cuenta también con... ...con la loquilla... ...que es un niño más pequeño... ...y dentro de los distintos cambios... ...que se efectúan del baile... ...los locos protegen a ese niño... ...que según tradición que nos han ido contando nuestros mayores... ...yo siempre lo he escuchado desde niño... ...porque quizás estoy... ...hoy también metido en el baile de locos de niños... ...esa tradición pues... ...como una leyenda, se me quedó muy dentro... ...entonces la loquilla representa un poco al niño Jesús... ...y los locos o las madres protegiéndolo. ...muy bien, bueno... ...y además no hablamos de una festividad que... ...digamos aglutine un día sino dos... ...porque el 29 de diciembre tenemos un poco la resaca... ...de esa danza de los locos que sería el baile del oso... ...que se recupera hace nada ¿no? ...sí, sí, se recupera en... ...estuvo también sobre todo en las mismas épocas que estaban los locos... ...estuvo saliendo... ...hoy le hemos dado las características... ...y eso la metemos el mismo día... ...y es el baile del oso... ...aquí la colonia de Fuentes Barmeras... ...digamos un terreno de campiña seco, pedregoso... ...en esos tiempos y osos no... ...no era su hábitat natural como yo digo para que hubiera un oso... ...entonces se sigue manteniendo por el centro de Europa... ...se sigue manteniendo en algunas zonas del Tirol... ...bailes que le llaman del oso... ...entonces el oso sale... ...sale con el domador y va por las calles del pueblo... ...un poco asustando a los niños... ...los niños desde luego yo invito porque los niños se lo pasan muy bien con el oso... ...se les... ...se tira al suelo... ...le van pegando... ...pegando el domador... ...y un poco la salida es para... ...tubo nos cuenta allí para que en esta... ...con la salida del oso pues los malos espíritus... ...los malos tiempos que tenemos y todo... ...se vayan... ...y vengan tiempos mejores ¿no?... ...en decir que lo del oso y el oso es... ...algo también que bueno que su origen es claro... ...aquí no, en esta zona no hemos tenido oso... ...y es algo que se han mantenido unas familias que... ...sucesivamente de padres a hijos fueron... ...haciéndolos, continuando con esa tradición... ...es decir que lo que nos encontramos es una representación digamos simbólica ¿no?... ...de claro... ...una tradición que por lo que bien has comentado... ...del oso que aquí no tendría cabida... ...no tendría cabida... ...de hecho... ...te referías antes al terreno pedregoso y efectivamente Fuente Carreteros... ...digamos que no ha sido poblada hasta hace históricamente relativamente poco... ...porque supone un auténtico salto... ...en mitad de la campiña tiene una geografía, un suelo muy especial ¿no?... ...y entre otras cosas pues lo de los osos está totalmente descartado ¿no?... ...y de alguna forma el oso pues es una manera ¿no?... ...de desterrar los malos espíritus y de... ...prever un buen año nuevo ¿no?... ...muy bien bueno y estos dos días hemos dicho hemos hablado de la tradición... ...pero debemos también recordar que el mismo 28... ...en esa plaza real va a tener lugar no sólo el acto... ...esa danza de los locos sino también... ...una copita de anís, unos pestiños... ...en fin... ...yo hombre aprovecho para... ...pura hospitalidad ¿no?... ...invitar a toda la provincia de Córdoba... ...allí somos muy hospitalarios... ...muy sencilla pero muy hospitalarios... ...y hoy ya están elaborando pestiños que va la gente... ...las mujeres mayores que conservan sus recetas... ...pues elaborando cantidad de pestiños para... ...todo el que el que nos visite... ...y eso pues la gente joven pues va repartiéndolo... ...a los visitantes ofreciéndoselo... ...en la plaza y al mismo tiempo luego después... ...lo que hacemos como un día festivo... ...la elaboración de un potaje navideño... ...donde con una pequeña aportación pues... ...la gente pueda consumir y echar un día... ...bueno allí en Fuente Carretero. Y luego en la casa grande ¿no?... ...también va a tener lugar ese... ...un almuerzo ¿verdad?... ...y un pequeño recuerdo... ...nos vamos a llevar incluso un obsequio ¿no?... ...si pasamos por allí. ...con la misma consumición la gente va a tener... ...va a tener un recuerdo... ...de ese día y por haber ido a Fuente Carretero. Esta sería una digamos... ...uno de los dos grandes momentos... ...a nivel de festividad que tendría Fuente Carretero... ...en el año... ...pero también tenemos esa celebración... ...esa conmemoración de la obtención... ...de la entidad local autónoma ¿verdad?... ...que sería el otro gran festejo. Sí, el otro gran festejo Fuente Carretero... ...pertenece a la colonia de Fuente Palmera... ...y en el 7 de marzo de 1989... ...pues conseguimos ser entidad local autónoma... ...hemos funcionado desde entonces... ...como un ayuntamiento de alrededor... ...creo que se han realizado en estos años... ...muchas, muchísimas cosas... ...pero bueno, dentro de la aspiración... ...de los carretereños... ...aunque suene mal decirlo... ...porque dicen la gente... ...ahora pidiendo la segregación... ...seguimos, ¿por qué?... ...porque hay una forma de ser... ...hay un sentimiento de los carretereños... ...muy hondo... ...y siempre, siempre en la historia del carretero... ...pues ha estado presente ese sentir carretereño... ...y quizás un dato de que tengamos hoy... ...porque ha habido los locos... ...no lo ha habido solo en Fuente Carretero... ...lo ha habido en las herrerías... ...se recuperaron también durante... ...en 1982... ...se han perdido... ...hombre, a nosotros nos cuesta mucho trabajo... ...mantenerlo... ...somos un pueblo muy pequeño... ...participan muchas personas alrededor... ...lo ha habido... ...querían recuperarlo... ...hubo también en la zona de la Carlota... ...en la zona de la Luisiana... ...es decir, el baile... ...y allí se ha mantenido... ...se ha mantenido siempre... ...por quizás por... ...ese... ...eh... ...cuestión que tienen los carretereños... ...de algo muy suyo... ...y llevarlo muy adentro... ...bueno y hasta entonces... ...pues tenemos estos días de festejo... ...hemos nombrado digamos... ...los dos días... ...grandes... ...o... ...de una tradición más arraigada... ...pero las actividades continúan... ...el mismo 29 tenemos un cuentacuentos... ...y en los días posteriores... ...el día 30 tenemos... ...una obra de teatro... ...el tiro por la culata... ...una convivencia de mujeres... ...e incluso ya el 31... ...el reparto de uvas... ...¿no?... ...ya las pone el ayuntamiento... ...¿no?... ...si... ...queremos... ...que la celebración... ...sea y es tradición... ...allí durante años... ...las... ...las personas allí... ...de Fuentes Carreteros... ...pues van al ayuntamiento... ...y se le dan... ...las... ...las uvas ya... ...contadas... ...en su bolsita... ...para que celebren... ...ese día... ...incluso este año... ...hay novedades... ...porque se celebra... ...el primer Carrete Loco... ...¿no?... ...que sería pues un... ...también un reconocimiento... ...un premio... ...uniendo... ...la vocación... ...por la fotografía... ...y esta festividad... ...¿no?... ...premiáis... ...la mejor imagen... ...la mejor instantánea... ...que capte... ...ese momento... ...de la danza de los locos... ...¿no?... ...¿no?... ...si, si... ...este año... ...a través de las asociaciones... ...porque... ...yo... ...a mí lo que me interesa... ...es que todas las asociaciones... ...participen... ...las asociaciones... ...y que... ...que sus actos... ...los recojamos todos... ...en... ...en la programación... ...y que cada uno aporte... ...y este año... ...una asociación... ...que viene efectuando... ...un trabajo importantísimo... ...en carreteros... ...como es la asociación... ...siendo camino... ...pues ha planteado... ...lo del Carrete Loco... ...donde se van a ir recogiendo... ...hoy con todas las cámaras digitales... ...van a ir recogiendo fotos... ...y luego va a haber una exposición... ...y un premio para... ...para las mejores... ...fotos que haya... ...pues entonces... ...José Manuel... ...yo creo que tenemos motivos... ...más que sobrados... ...para dejarnos caer... ...aunque haga frío... ...pero hace frío en todos sitios... ...por Fuente Carreteros... ...y conocer... ...pues bueno... ...una muestra... ...de nuestra cultura... ...de nuestra tradición... ...de la provincia de Córdoba... ...que claro... ...tendemos a quedarnos... ...a hacer siempre lo mismo... ...todos los años... ...la misma actividad... ...y podría ser una perfecta alternativa... ...incluso para la gente de la capital... ...¿no? Sí, sí... ...para yo invito porque... ...yo creo que... ...seguir manteniendo... ...a nosotros nos da ánimo... ...que estemos con mucha gente... ...allí en Fuente Carreteros... ...y que sigamos manteniendo... ...esta tradición... ...que es una cosa tradicional... ...de muchos años... ...lo que hace es enriquecer... ...la amplia... ...tradición y cultura... ...que tiene la provincia de Córdoba... ...por eso yo... ...me veo obligado a... ...a reiterar pues la invitación... ...a Fuente Carreteros... ...sobre todo en los días... ...en los días grandes... ...porque creo que van a ver... ...algo distinto... ...algo distinto... ...algo que aunque salió en los medios... ...hay que vivirlo... ...hay que vivirlo allí... ...en Fuente Carreteros... ...y estar ese día con los carreteros... ...y disfrutar... ...bueno pues humildemente... ...de lo que podemos... ...ofrecer. Efectivamente... ...ha salido en los medios... ...y como decíamos al principio... ...en otros puntos de España... ...se conoce esta tradición... ...sin embargo muchas veces... ...a los que tenemos más cerca... ...no es a los que hay que recordarles... ...con más entusiasmo... ...que estamos aquí... ...que están muy cerquitas... ...y que perfectamente... ...podemos acercarnos... ...a disfrutar pues de este espectáculo... ...y de tantísimo... ...tantísimo calor humano... ...como el que nos va a ofrecer Fuente Carreteros... ...si como digo... ...nos dejamos caer por ahí... ...José Manuel Pedrosa... ...alcalde de Fuente Carreteros... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...y espero que sea un exitazo... ...toda esta fiesta. ...de deciros que... ...daros la gracia... ...verdad... ...de corazón... ...y deciros también hombre... ...y volver a invitar... ...y decir una curiosidad... ...de decir de este... ...hasta donde esto ha llegado... ...hemos tenido hasta... ...hasta de Japón... ...un reportero japonés... ...haciendo un reportaje para... ...para el mismo Japón... ...es decir... ...pero estamos ahí... ...en un pueblo pequeñito... ...a veces con pocos medios... ...y quizás no llegamos... ...a todos lados... ...pero estamos ahí... ...y yo pues agradezco mucho que... ...un medio de comunicación como este... ...nos haya ofrecido la oportunidad... ...de que yo venga y hablar sobre todo... ...del tema de los locos... ...que es lo que a mí me interesa... ...así que... ...gracias de corazón. Pues muchísimas gracias a ti... ...porque para nosotros... ...es siempre un honor poder acercar... ...a los cordobeses y a las cordobesas... ...pues la cantidad... ...el patrimonio... ...tan riquísimo... ...que desde el punto de vista cultural tenemos... ...y yo creo que... ...esta es una perfecta muestra de ello... ...así que José Manuel... ...como digo, os reitero... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... ...y espero que... ...que se llene tantísimo... ...que bueno, que la Plaza Real no quepa... ...una aguja. Sí, muchas gracias.